Bienvenidas y bienvenidos. El curso de gestión de servicios TI comienza con una evaluación diagnóstica que permite indagar sobre el nivel de preparación, los intereses y las expectativas de los participantes. En la primera sección se abordarán los desafíos de TI. El tema está pensado para medir cuáles son los desafíos que enfrentan los profesionales de TI en su espacio laboral. Busca establecer la situación actual de acuerdo al rol de cada uno de los participantes. Luego tenemos una subsección donde trataremos sobre el concepto de gobierno, gobernanza, gobierno de TI, la necesidad del cambio del rol TI, la necesidad de gobierno TI, el gobierno de la organización y gobierno de TI y el proceso de implantación de un gobierno de TI. En este curso trataremos los conceptos básicos de creación de valor, cómo y cuándo se crea valor y el diseño de una propuesta de valor. Finalmente se realizará una introducción de gestión de servicios de información y abordaremos las siguientes temáticas. Factores de gestión TI, alineación con los objetivos de negocio y marcos de trabajo. Al finalizar este capítulo, el estudiante será capaz de definir la gestión de servicios de información con el objetivo de conseguir la integración de la institución, reducir los costos y aumentar la productividad. En el transcurso de esta semana trabajaremos mediante actividades de aprendizaje, crucigramas, foros, blogs, casos de estudio, lecturas previas y complementarias que nos permitirán conocer esas fases del ciclo de vida y al finalizar el módulo existirá una evaluación que te permitirá afianzar estos conocimientos.